La periodista Lorena Álvarez condució 90 Central cuando se quebró al reconocer que cada día era más difícil hacer el noticiero en pandemia. Lorena Álvarez protagonizó una conmovedora escena en vivo y se quebró tras escuchar el testimonio de un hombre que espera atención médica para su madre con COVID-19. La periodista conducía el noticiero de Latina 90 Central cuando escuchó las palabras de este señor y lloró al ver que no le era fácil conseguir ayuda para su familiar en el hospital Guillermo Almenara, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Lorena Álvarez se solidarizó con la reportera de su canal por lo difícil que debía ser estar junto al señor y no poder darle un abrazo debido a la distancia social necesaria para evitar el contagio de coronavirus. La madre enferma, su padre, su hermana, su sobrina y así cinco miembros de su familia ha empeñado todo lo que tiene y su madre sentada en una silla de ruedas en trillaje porque no hay camas. Dijo la comunicadora, no hay la atención que necesitamos para que las personas puedan mejorar y nuevamente hacemos el pedido. Ojalá se le pueda conseguir una cama hospitalaria en un primer momento para que la señora pueda mejorar luchar. Agregó Lorena Álvarez. Tras derramar algunas lágrimas, Lorena Álvarez pidió disculpas a los televidentes. La figura de Canal 2 reconoció que cada día era más difícil hacer el noticiero en pandemia. La verdad es que, disculpen las lágrimas, cada día es más difícil hacer este noticiero. Desgarra el alma, ver tanto dolor, tanto sufrimiento en medio de esta segunda ola de COVID-19. Tantos peruanos perdiendo a sus seres queridos. Sostuvo. Gracias por ver el video, no olviden de suscribirse y activar la campanita para más novedades. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.